Música Música Programa de Dale Fuego aquí en el cuarto piso de IMPA, la primer fábrica recuperada del país. Hoy tenemos como invitado a un compañero que ya viene hace, bueno no podemos decir hace cuánto viene militando, porque viene militando desde antes que yo naciera básicamente, pero que en las últimas décadas ha hecho un aporte, creemos nosotros, un aporte muy importante de la recuperación de la historia del PRT con una serie de trabajos, pero algunos trabajos que son fundamentales como han sido las compilaciones de documentos que son indudablemente ineludibles para cualquier persona que se quiera acercar o investigar el tema del Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo con objetividad. Ahora, hace poco tiempo ha sacado un nuevo libro, ¿Por qué el chef fue a Bolivia? Todo un tema de debate, muchas veces que se soslaya, ¿no? Se habla muy en general y después se dice, bueno, por ahí no, por ahí sí. Acá nuevamente, como en otro de sus trabajos, Daniel de Santis, justamente de él estamos hablando, encara este espinoso y polémico tema que sirve para discutir hoy en día con muchas interpretaciones del pasado. Sobre él y muchas otras cosas más vamos a hablar hoy. Daniel, tu libro tiene un peso sustancial, así que creemos que va a haber mucho que charlar. ¿Cómo estás? Bien, bien. Vos hiciste mención al libro de la historia del PRT, que aparte de tener más que una compilación, porque tiene casi prácticamente todo el archivo. Son como 70.000 páginas de un libro como ese que mostraste, más el libro escrito, que tiene 700 páginas. Este libro es, digamos, un complemento del anterior, pero vendría a ser un antecedente del anterior. Este lo escribí después, pero arranca la misma historia 20 o 15 años antes. ¿Por qué? Porque en el PRT éramos guivaristas, teníamos una cultura y una política guivarista. Entonces, la historia del PRT es la cultura del guivarismo en la Argentina, o por lo menos de una parte importante del guivarismo en la Argentina. Sobre ese tema te doy una pregunta que pensaba hacerla después, pero ya que lo abordaste ahora. El Che fue, indudablemente, y la Revolución Cubana, una influencia importantísima en Argentina, en toda América Latina, en todo el mundo, ¿no? Pero específicamente se menciona que el guivarismo, el partido guivarista en Argentina, es el PRT o se reivindica más al PRT como el partido guivarista, más allá que se haya identificado una generación como guivarista. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no teníamos otros aditamentos. Éramos marxistas-leninistas y tomábamos... Y el Che era marxista-leninista también. Y tomábamos mucho del Che Guevara, los emblemas, las enseñanzas. Si bien, en la década del 70 no le dábamos, ni a la Revolución Cubana, ni al Che Guevara no le dábamos la importancia del punto de vista teórico. Lo veíamos más desde su aporte práctico, de la acción, el hombre nuevo, el comandante guerrillero, el estadista de nivel mundial, pero no le dábamos dimensión de un teórico del socialismo. Bueno, lo que hemos descubierto posteriormente a la lucha de los 70 es que el Che también fue un importante teórico del socialismo. Yo me animo a defender lo que fue el intelectual más potente que tuvo el marxismo en la segunda mitad del siglo XX. Por lo menos en América Latina. Me animo a decir que a lo mejor en el mundo, pero no sé, por ahí uno no conoce todo, pero en América Latina estoy seguro. Vos con esta afirmación de que se descubre en general, vos lo planteás y se descubre en general al Che además de como un guerrillero y un hombre, uno de los revolucionarios latinoamericanos que impulsó la lucha por la emancipación en América, se lo descubre además como un teórico. ¿Hacés a través de esto también una crítica, una autocrítica hacia la falta de haber pensado un poco más esos temas en la década del 70? No desde ese punto de vista, porque desde el punto de vista de la estrategia el mismo Che Guevara escribe su último trabajo importante, lo llamó crear dos, tres, muchos Vietnam, es la consigna. Esa es la consigna. ¿Por qué? Porque veía la excepcionalidad de la Revolución Cubana en el sentido de que el imperialismo no había intervenido, no en otro sentido, porque tiene otro escrito que es lo contrario de esto. Y sí tomaba en cuenta la experiencia de Vietnam, y en ese sentido nosotros también tomábamos la experiencia de Vietnam, coincidíamos con el Che. No, yo, más nos viene por el periodo de transición, lo del intelectual, donde él se consuma como un teórico del socialismo, es en el estudio del periodo de transición del capitalismo al socialismo, que en la Unión Soviética no se había avanzado, se habían tomado algunas experiencias prácticas, se le habían dado categoría de leyes, y el Che se mete en ese tema, no solamente teórico, sino práctico, y descubre que la Unión Soviética volvió al capitalismo, casi 30 años antes de que eso ocurriera. Y no es que hace un comentario al pasar. Tiene varios escritos, tiene varias conferencias en el Ministerio de Industria, y tiene una carta de abril de 1965 a Fidel Castro, donde expone con pelos y señales, con sumo detalle, por qué la Unión Soviética está regresando al capitalismo. Ahora, justamente estamos hablando del Che, y tu libro se llama ¿Por qué el Che favorito? ¿Por qué en este momento este libro? Primero porque fue el momento en que lo pude hacer. No, 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 porque está bien la pregunta, pero bueno, a lo mejor habría que haberlo hecho en otro momento también, pero bueno, maduró, maduró la idea. Yo hace, cuando empezamos con la cátedra de Che Guevara, hace 11 años, al segundo o tercer año me empecé a hacer esa pregunta, y empecé a profundizar cosas que más o menos conocía, empecé a profundizarla. Teníamos una primera respuesta en el primer capítulo del cuarto congreso del PRT del año 1968, escrito por Santuccio, y esa primera respuesta la fuimos completando y llegamos a la conclusión que efectivamente, para decirlo bien provocativamente, pero además más convencido todavía, que si el Che hacía otra cosa, ahí se hubiese equivocado. Hizo lo que un hombre de la dimensión del Che tenía que hacer. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que la Unión Soviética volvía al capitalismo, la cuna del socialismo, y el socialismo, si no se extiende a todo el mundo y en algún momento llega a los países capitalistas desarrollados, indefectiblemente va a involucionar como ocurrió en la Unión Soviética, en China, en Vietnam, y bueno, estamos discutiendo qué pasa en Cuba, que es el país donde más se ha mantenido el socialismo, pero es un pequeño país rodeado, no sólo por la principal potencia capitalista del mundo, sino por un mundo capitalista global, digamos. Entonces, bueno, una de las principales respuestas es la que estás dando, evidentemente. Esa es decisiva, incluso no sólo, es una respuesta, pero además es una respuesta que explica el apuro, sin ironía y sin comilla, nada. ¿Y cuál sería el apuro? Sí, sí, por ejemplo, se cuestiona mucho el hecho de que en Bolivia las condiciones del campesinado no eran las mismas que las condiciones en otros lugares, pues vamos a leer, no sé, Cuba mismo o Colombia, que Fidel mismo, esa sería una cosa, y Fidel en la entrevista que le hacen, cuando pienso en el Che, dice, bueno, si el Che hubiera llegado con los mineros, pero ahí hubiera encontrado otro tipo de base, como que pareciera haber una crítica ahí. Sí, bueno, es bueno que se discuta, que obviamente Fidel es la persona más autorizada para opinar. Igual yo no lo planteo diciendo, yo te rebato con Fidel, no creo en esas cosas, no, lo planteo, como hay muchas críticas y cómo lo podemos... Y además se puede discrepar con Fidel Castro. Sí, por eso digo lo planteo. Como el Che discrepaba con Lenín, se animó a escribirlo, y bueno, nosotros también podemos decir, bueno, yo no opino lo mismo que Fidel Castro, no hay ninguna herejía a eso, porque los capitalistas son geniales, si estamos todos de acuerdo no hay discusión, si discutimos nos peleamos. No, bueno, ni una cosa ni la otra, pensamos con la cabeza, el Che pensaba con la cabeza, y empezando por el final, el único argumento serio, debatible, de los problemas que había en Bolivia, era la situación del campesinado, porque en el año 1964 había habido un golpe militar en contra de la Revolución Nacionalista de 1952. Bien, esta es una condición a favor, había habido una Revolución Nacionalista, un golpe militar en contra, había una dictadura militar, lo que generaba condiciones propicias para el desarrollo de la estrategia revolucionaria del Che, pero esa dictadura militar que de alguna manera se quería presentar como una continuación de la Revolución Nacionalista, había firmado en el año 64 el Pacto Militar Campesino. Claro, exacto. Entonces, se dice que a partir de este pacto el campesinado estaba neutralizado para cualquier lucha revolucionaria. Es verdad, pero tiene sus grietas esta verdad, porque no todo el campesinado era homogéneo, los sectores más pobres del campesinado no habían sido beneficiados por el pacto militar, me sale sindical militar, de acá de la Argentina, militar-campesino. Bueno, y además, por ejemplo, había una federación campesina en Cochabamba que no estaba dentro del pacto y que había realizado movilizaciones en esta época en que el Che estuvo presente en Bolivia. O sea que es una verdad que se puede debatir, pero es el único argumento serio. Después, los demás argumentos podemos seguir. Aparte de la dictadura militar, había tres partidos marxistas-leninistas, el Partido Comunista Pro-Sovietico, el Partido Comunista Pro-Chino y el Partido Obrero Revolucionario de Ideología Trotskista. Había un programa revolucionario, las tesis de Pulacayo, desde el año 36-37. Había una clase obrera revolucionaria con una vanguardia que era el proletariado minero que había quedado parcialmente armado de la revolución del 52. Disposición de lucha del pueblo, lo había demostrado infinidad de veces, sobre todo de la clase obrera. En Bolivia, a lo que se le llaman condiciones revolucionarias, subjetivas, objetivas, crisis económica, faltaban dos condiciones para la revolución. La existencia de un ejército revolucionario y la unidad obrero campesina, justamente eran las dos tareas que se proponía crear el Che a partir del foco, porque cuando se critica la concepción del foco guerrillero, están los que dicen, no, el Che no hablaba de... No, no, el principal teórico, el que genera la teoría del foco es el Che Ibarra. Lo escribe en sus libros. Ahora, el Che no dice, no pasa nada en un país, caemos nosotros como rayo en un día sereno y se inicia la revolución. Él dice, le pone una palabra, no hay que esperar que estén dadas todas, dice todas las condiciones, no dice ninguna. Bueno, en Bolivia estaban dadas casi todas. Incluso, él explica, donde no pasa nada, que no... Bueno, lo explica con otras palabras, pero él lo explica, no es que se desentiende de la cuestión. Y bueno, va y... Veamos, en Bolivia estaba... El Partido Comunista Prochino, en el año 65, le había prometido acompañar a la Che en la lucha guerrillera. Luego se desdice en el Partido Comunista Pro-Sovietico, no sólo que dice apoyarlo, sino que apoya a las guerrillas guevaristas en Perú y apoya a las guerrillas guevaristas en Argentina. Y vos que estuviste justamente en este tema, específicamente trabajando el tema de Bolivia. ¿Y por qué? Porque vos me hablaste de una serie de condiciones que sí, que son... que aparecen pero lo que pareciera es que el Partido Comunista deserta muy rápidamente, digamos. No, no, muy rápidamente no. El Partido Comunista, que había colaborado con las guerrillas de Perú y de Argentina, comienza a entrenar un grupo de hombres, entre los que está el secretario general, que se llamaba Mario Monge. Mario Monge se va a entrenar a Cuba junto con otros militantes de su partido, hacen un pacto de sangre de que... de impulsar la lucha armada en Bolivia y cuando comienza a establecerse la guerrilla, los pasos previos empieza a desdecirse, pone muchos argumentos, pero los ponemos... podemos resumir que este hombre embarró la cancha desde mediados del año 1966 y cuando se reunió el 31 de diciembre de este año con el Che Guevara ya en Iñacaguazú, le plantea de que el jefe político-militar de la guerrilla tenía que ser él y no el Che Guevara. Que tampoco era un... porque quería ser el jefe, no era un problema de protagonismos, era un problema que eso le servía a él para embarrar la cancha y que la guerrilla no se organizara. Bueno, vamos a ir a hacer un corte y dejamos un par de preguntas que vos dejaste picando para el siguiente bloque. Entre ellas empezaremos con el tema de... vos dijiste que muchos dicen que fue apurado y vos decís que ese era el momento. Vamos a pensarlo en el segundo bloque. que fue apurado en el segundo bloque. Se va a seguir Bueno, acá el libro de Daniel sobre por qué el chefe a Bolivia trae un excelente mapa que nos permite contextualizar mejor las características de la campaña del Che, ¿no? Porque muchas veces uno no se ubica bien, no sabe el territorio en el cual está o tiene una idea, Bolivia, la Yunga, por ahí, por ahí. Pero yo creo que, como veníamos charlando recién, es uno de los mapas o el mapa debe ser más didáctico que nos permite ubicar mejor el problema, ¿no? El problema no es un problema, el tema de la campaña del Che. Y venimos charlando, Daniel, el tema de que una de las críticas que se le hace al Che es el apresuramiento. Y vos decís que no, que era el momento y el lugar para hacerlo. ¿Por qué no precisás un poco más eso? Bueno, ya hemos dicho que había una dictadura militar desde el año 64. En el año 1965 habían sido reprimidos los obreros mineros. y en el 67 había un proceso de reorganización de la clase obrera minera y en todas las asambleas de mina, en este proceso, se aprobó el apoyo moral y material a la guerrilla. En las minas grandes, en las minas medianas, en las minas pequeñas. Y este apoyo, que formaba parte del programa general de los obreros mineros, iba a ser aprobado el 23 de junio de 1967 en el Congreso de la Federación Minera en la mina siglo XX, a la cual asistieron o asistían representantes de la Central Obrera Boliviana y representantes de las federaciones universitarias. Principalmente por este hecho, fue que el ejército entró en la noche de San Juan y produjo la cuarta o la quinta masacre de obreros mineros, de la cual Bolivia tiene una larga historia, matando más de 80 trabajadores y familiares. No es necesariamente la derrota un criterio de la justeza de una política. Como dice Fidel Castro. Se lo dice Fidel, ¿no? Bueno, está bien. Así lo dice. Pero es un argumento que se toma como para decir, bueno, pero fue derrotado. Vos, ¿qué explicación podrías dar respecto de la derrota para considerar que esta derrota no es un argumento de la injusticia de la línea, digamos? Bueno, el principal argumento es la defección de la dirección y de la mayoría del Partido Comunista de Bolivia. Que imposiblemente este enorme apoyo de la guerrilla por parte de los obreros mineros se canalizara. Porque se necesita una estructura organizativa para poder canalizar los recursos, dinero, alimentos, armas y los combatientes para vincularse y para incorporarse a la guerrilla. O sea, al haberse destruido la red urbana y haber colaborado con ella en la dirección del Partido Comunista, la guerrilla quedó aislada. Entonces no pudo canalizar. Este es el problema principal. Después hay otros problemas accesorios, como por ejemplo el reclutamiento apurado que realizó Moisés Guevara, un militante, un heroico militante, pero reclutó a algunas personas que desertaron desde el inicio y formaron al ejército de la presencia de la guerrilla. Por eso comienza el debate 8.5 antes de que el Che lo tenía previsto. Otro de los problemas es que a dos militantes, un francés y un argentino, que tenían que salir de la guerrilla, tuve que hacer un movimiento hacia el sur y para moverse rápidamente dejó la retaguardia de los enfermos en un lugar y cuando regresaron a encontrarse con la retaguardia no se encontraron. Y el Che se dedicó cuatro meses a buscar y a encontrar la retaguardia. Y la retaguardia fue aniquilada el 31 de agosto y al otro día, el 1 de septiembre, se hubiesen encontrado porque, bueno, por todos los indicios se encontraban al otro día. Entonces esta serie de hechos se juntaron para hacer... Porque hay casualidades, hay cosas que pueden ocurrir, como todas estas cuestiones que te traicionan el secretario general del Partido Comunista de Bolivia, que separarte de la retaguardia, etcétera, la deserción, la delación, son todos elementos que uno los tiene que prever. Lo que pasa es que este y otros elementos menores confluyeron todos en unas circunstancias muy juntas, en muy poco tiempo. Incluso cuando, después de haberse convencido de que la retaguardia había sido aniquilada, toma rumbo hacia la zona de Cochabamba, que ahí estaba indicada en el mapa que recién vimos, porque era una zona de mayor desarrollo político, donde Inti Peredo, uno de los dirigentes de la guerrilla boliviano, tenía contacto con los dirigentes cocaleros de esa zona. Mire, el presidente actual de Bolivia. O sea, que había muchas posibilidades de desarrollar la guerrilla. ¿Y por qué no llegan? No llegan porque había varios compañeros, varios combatientes que estaban heridos y otros enfermos. Y el Che, por su concepción política, decide marchar al ritmo que permitía esta columna con todos los integrantes. Porque si él hubiese, si hubiese movilizado con un grupo de hombres que estaban en condiciones, adecuadas condiciones físicas, rompiendo montañas, como incluso está en el diario en sus consideraciones, podría fácilmente haber evadido el cerco. Pero deciden quedarse y marchar con el conjunto de la guerrilla. A ustedes, ya ustedes, inmediatamente después de la muerte del Che, no es que surgen como parte de magia, hay un proceso nacional e internacional que lo lleva, ¿no? Pero, ¿qué enseñanzas sacaron ya ustedes como revolucionarios argentinos, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, de la experiencia del Che en Bolivia? Bueno, enganchando con eso, pero con la pregunta anterior, en enero, enero-febrero del año 67, con el Che en Bolivia, y que todavía no habían empezado las operaciones militares, producto de la derrota de la gran huelga azucarera de Tucumán, de la Fotia, la vanguardia obrera, los militantes obreros del Partido, plantearon la necesidad de pasar a la lucha armada. En esa época ya era PRT, pero era PRT o FRI. No, era PRT. El partido, el PRT se fundó en el año 65, el nombre se le puso el 25 de mayo, acá estamos hablando dos años después. Sí, perfecto. Antes de la división de... Claro, antes de la división del combatiente y la verdad. Con el Che en Bolivia, la vanguardia obrera tucumana estaba planteando pasar a la lucha armada. Ahora, ese era el momento incluso para iniciar la lucha armada en la Argentina. La influencia que tuvo la... Bueno, el fracaso, digamos... No, no, perdón, esta palabra. La derrota del Che, pero que no fue ningún fracaso, al contrario, por un lado, alentó la lucha en todo el continente. En Argentina, por ejemplo, se habían desintegrado, habían sido aniquiladas las dos organizaciones guerrilleras guivaristas, la de Massetti y la de Bengochea, en el año 64. Pero ya para el año 67, 68, proliferan más de 20 organizaciones guerrilleras en la Argentina. Había decenas y centenares de militantes dispuestos a empuñar las armas y seguir este camino del Che. El problema, desde este punto de vista... A ver, justamente, ¿por qué crees que en este caso que hay, llamémoslo, derrotas, que no son derrotas estratégicas en este caso, sino que, en todo caso, habrá habido otras derrotas posteriores, sino que impulsaron en Argentina y en otros lugares de Latinoamérica el surgimiento de organizaciones? Porque lo que vos decís, lo repiten varios dirigentes de esa época, inclusive en la famosa polémica, o en la famosa entrevista, la primera parte de la discusión entre los presos del PRT y la FARC, cuando le preguntan a la FARC, dice, no, el Che no fue derrotado, si no, el Che ganó, porque nosotros estamos acá tomando las armas. ¿Cómo concebís que esa derrota se transformó en el florecimiento de organizaciones? Y hay otras derrotas que son un golpe durísimo, ¿no? Porque la derrota del 76, 77 fue un golpe durísimo. Porque justamente la caracterización que había hecho la Revolución Cubana era correcta. En América Latina se vivía un proceso revolucionario. La Segunda Declaración de La Habana, que creo fue en febrero del año 1962, es el programa revolucionario para América Latina. Vendría a ser el manifiesto comunista de Marie Engel en Europa, acá fue la Segunda Declaración de La Habana, con la diferencia, con aquel manifiesto, de que la Segunda Declaración de La Habana rápidamente se constituyó en el programa de lucha revolucionaria de toda la militancia de América Latina. Y los sectores, no solo de Argentina, de América Latina, que no se alinearon con el programa de la Segunda Declaración de La Habana, quedaron vegetando como pequeños grupos de militantes. En cambio, los que sí lo tomaron se desarrollaron y jugaron un papel protagónico en la lucha revolucionaria que hubo en América Latina, incluso en la Argentina. En la Argentina hubo una revolución que comenzó a gestarse con la Primer Declaración de Guerra de la Clase Dominante al pueblo argentino, en 1955, con el golpe de Estado, con la Segunda Declaración de Guerra de la Clase Dominante sobre el pueblo argentino, en 1966, con el golpe de Honganía contra el gobierno de Ilia y fue, mire si habrá sido retrasado el inicio de la lucha armada, que a diferencia de lo que ocurrió en Cuba, en Cuba, la respuesta al golpe militar fue dada por un grupo de revolucionarios que asaltaron el cuartel Moncada un año después. En cambio, en la Argentina, tres años, casi tres años después, fue el pueblo de Córdoba y el pueblo de Rosario los que respondieron con dos levantamientos con características insurreccionales a las dos declaraciones de guerra de la clase dominante. Y estos dos levantamientos populares fueron los que le dieron el sustento y el apoyo político y de masas al desarrollo de la guerrilla y de las organizaciones de la lucha armada. O sea, sería una concepción más allá de lo táctico-operativo lo que vos estás planteando que en general fue planteado también por Montonero, digamos, como que la guerrilla acá viene después de que el movimiento de masas generó la guerrilla. Totalmente. No la teoría que se plantea, bueno, la guerrilla quiere... Del foquismo. Claro, que sería el foquismo, ya no el foco. Claro, sí, sí, completamente al revés. Acá en la Argentina fue al revés. Bien, a ver, vos indudablemente no escribís el libro con un fin necesariamente, no solamente, digamos, de investigación, académico, por amor a la investigación del pasado reciente, que ya de por sí es un fin loable, ¿no? Sino que lo escribís con un objeto de polémica, pero a su vez con un objeto de transmitir enseñanzas hacia el presente. ¿Qué... En nuestro presente histórico, o sea, en el tiempo que nos toca vivir, ¿qué es lo que... Las enseñanzas que nos pretendés transmitir a través del libro o las enseñanzas que vos creés que la experiencia del Che nos deja? Bueno, porque... Que pueden ser tomadas hoy. Nosotros creemos que tenemos que partir de la realidad que ha habido, como vos decías, una derrota del movimiento revolucionario en la Argentina, en América Latina y en el mundo, una derrota del socialismo a partir del fracaso de la Unión Soviética. Entonces, tenemos que recuperar para la conciencia del pueblo el socialismo como ideal de futuro. Yo, no sé, desde la comuna de París en 1871 hasta después del triunfo de la guerra de Vietnam por parte de los vietnamitas, en cualquier lugar del mundo que uno se paraba y decía yo lucho por el socialismo, uno representaba el futuro. Después de la desintegración de la Unión Soviética eso dejó de ser así. En la Argentina el futuro era representado por Álvaro Also Garay y su hija. Y bueno, miren si tenemos que partir de recomponer las ideas del socialismo. Y el hombre que más claramente aportó a construir el socialismo con una concepción moderna, fresca, pero a su vez clásica tomando las ideas de Marx fue Ernesto Che Guevara. Entonces este libro y el otro libro el de la historia del PRT tienen también como objetivo sentar las bases ideológicas, políticas, filosóficas de costado porque no son libros filosóficos pero también de la posibilidad de la lucha por el socialismo porque también se abandonó la posibilidad de la revolución entonces las organizaciones políticas que se construyeron en estos últimos 20 años se han construido en base a objetivos coyunturales a objetivos tácticos a objetivos inmediatos donde el todo vale muchas veces se impone sobre las construcciones de principio y nosotros por algo militamos en el PRT nosotros tenemos entre ceja y ceja tuvimos el problema del poder siempre y seguimos teniendo el problema del poder siempre pero que demos el poder para derrotar el sistema capitalista para destruir la explotación del hombre por el hombre y sustituirlo por medio de una revolución por una sociedad basada en la organización social de la producción y de las ideas y de la colaboración entre los seres humanos Yo no quiero meterme en cuestiones muy económicas porque seguramente vas a estar presente de nuevo en este canal para debatir esos temas pero vos entre uno de los aportes que planteás que el che deja hacia el futuro como para recuperar una idea de futuro está pensar algunas cuestiones económicas ¿por qué no haces un breve punteo de cuáles son los aportes del che que vos recatás en estas polémicas pero breve para la unión soviética y toda la influencia que generó la unión soviética el socialismo era la socialización de los medios de producción poner en manos colectivas las fábricas los bancos y por supuesto la tierra y el che nos dice que no alcanza con eso que eso es un y bueno y además el desarrollo de la técnica el che dice eso es el 50% el otro 50% del socialismo es transformar la conciencia heredada del capitalismo la conciencia individualista heredada del capitalismo sustituirla por una conciencia solidaria y socialista a la palanca impulsora del capitalismo que es la ganancia tenemos que reemplazarla por una palanca impulsora en el socialismo justamente esta es la búsqueda del che como ministro de industria prácticamente como ministro de economía en cuba y esto el único que lo desarrolló basándose en el trabajo enajenado un trabajo de marx y engel de 1848 el que lo retomó son escritos que prácticamente aparecieron aparecieron en la década del 30 del siglo pasado pero que volvieron a tomar estado público en principio de la década del 60 como el che llevar un hombre inquieto también en la cuestión teórica estaba a la orden del día leyó los escritos los manuscritos de marx en los primeros años 60 y los llevó a la práctica de ahí el trabajo voluntario los domingo rojo donde él era el principal propulsor pero no solamente no principalmente por lo que producía el trabajo voluntario sino fundamentalmente por el proceso que jugaba en la conciencia más que por una cuestión económica de cuánto portaba la economía cubana sino cuánto portaba la conciencia de los cubanos porque el hombre al ir a trabajar no por un salario sino voluntariamente no se vendía como mercancía y lo que producía tampoco iba a ser vendido en el mercado entonces tampoco se objetivaba o se transformaba su trabajo en mercancía o sea el hombre en el trabajo voluntario dejaba de ser mercancía entonces la conciencia de ese hombre era distinta a la conciencia originada o generada en el capitalismo es el gran uno de los grandes aportes teóricos del Che Guevara que bueno nosotros este sí que hemos descubierto en mi caso particular en fines de los años 90 bien vamos a ir cerrando pero creo que hay un tema que tenemos que darle un tiempito más todas todas estas planteos ideas ¿cómo ves que como la como 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 ves que se pueden desarrollar hoy ¿no? y cómo y qué estás haciendo vos con tus compañeros en este caso bueno nosotros como nos basamos fundamentalmente en experiencia histórica una de las conclusiones que sacamos de la lucha de los 70 es que los problemas no estuvieron tanto en la vanguardia en la política para la clase obrera industrial la política para el estudiantado universitario las regiones más desarrolladas políticamente sino que el problema estuvo que esa vanguardia social que durante siete años mantuvo la ofensiva a partir del golpe militar no pudo arrastrar en esa ofensiva permanente a los sectores intermedios de la sociedad porque entendemos nosotros entiendo yo que no había una vanguardia con una una retaguardia con una conciencia y una identidad política que le permitiera acompañar a esa vanguardia o sea que la vanguardia se quedó sin retaguardia entonces nosotros en este momento de que no hay una situación revolucionaria lo que estamos haciendo es construir es más que la vanguardia estamos construyendo la retaguardia para nosotros la tarea fundamental en este momento es generar el guevarismo como una identidad política de masas ¿qué quiere decir esto? así como por la calle alguien dice yo soy peronista alguien dice yo soy conservador que también diga yo soy guevarista esa es la tarea que nosotros nos hemos impuesto bueno de ahí parte de todos los trabajos que hacemos y bueno lo estamos logrando empezamos en el año 2004 con cinco jóvenes y un veterano hoy hay más de 300 jóvenes algunos veteranos más y estamos en más de 20 ciudades en todo el país todos con muy pocos recursos y se va extendiendo se va extendiendo el libro la historia del PRT la presentación fue un éxito extraordinario fueron casi 600 personas y se vendieron 243 libros o 34 no me acuerdo no importa eso es más o menos un buen número un buen número pero después no sé por qué o será porque no le presté atención no hubo más presentaciones prácticamente hubo algunas desperdigadas en cambio presentamos este libro y ya tenemos 25 presentaciones más vamos a recorrer toda la Patagonia antes de preguntarte dónde son las próximas presentaciones te quiero hacer dos preguntas que no se van del tema porque tienen que ver con la política ¿cómo ve la situación latinoamericana? bueno la situación está complicada porque Venezuela que es el país más avanzado mejor dicho el país donde el enfrentamiento con el imperialismo es más agudo bueno está siendo acosado está siendo atacado está digamos está en disputa la hegemonía del pueblo venezolano por parte de la derecha y del imperialismo bueno ahí yo creo que en Venezuela hay que hay que apurar un poco hay que el gobierno venezolano para mí tendría que tomar retomar la iniciativa la ofensiva política en Bolivia que creo que es el más avanzado Bolivia porque bueno responde será porque uno lo ve así porque responde más a las estructuras que nosotros nos hemos hecho con tantos años de militancia surge más de abajo un pueblo movilizado que va desarrollando su conciencia nos interesa mucho lo que está pasando en Bolivia y bueno vemos que es una situación complicada para los pueblos de América Latina y cómo es el kirchnerismo para cerrar bueno el kirchnerismo pasa que que representa el kirchnerismo que ha levantado las banderas no las banderas ha levantado la simbología de los derechos humanos y cierta simbología de los 70 captando tantos sectores el kirchnerismo es la respuesta capitalista a la rebelión del 2001 y si me dejás que me agrande la respuesta por izquierda fue el resurgimiento del llevarismo la respuesta por derecha la respuesta capitalista fue el kirchnerismo y su tarea como lo fue en el año 73 la tarea de Perón y del peronismo fue reconstituir el sistema capitalista en Argentina después de la rebelión del 2001 el sistema capitalista estaba desquiciado en lo económico en lo político en lo social y el kirchnerismo fue la tabla de salvación y eso lo hizo conscientemente Néstor Kirchner y Cristina Fernández lo han dicho infinidad de veces el problema son sus compañeros de militancia que o los sectores de izquierda del kirchnerismo que le quieren hacer decir a Néstor y Cristina lo que ellos nunca dijeron bueno hemos estado con Daniel querés agregar algo más alguna cuestión ah por qué no decís dónde son las próximas presentaciones bueno ahora tenemos el 2 de mayo en Lomas de Zamora el 6 de mayo en La Plata 10 presentaciones en La Patagonia desde el 11 de mayo al 24 de mayo y 4 presentaciones en Chile hoy me llamaron de Bolivia para dos presentaciones y después bueno en Córdoba en Altagracia en Olavarría en Mar del Plata en Bahía Blanca en Santa Rosa en Bolívar en Chivilcoy bueno bueno o sea que los que quieran ir a escuchar a Daniel y a los que lo acompañen y quieran adquirir el libro además de que están en las librerías en todas las librerías pueden ir y pedirlo filmado autografiado preguntar charlar con el autor y sus compañeros en un sinnúmero de presentaciones que ya difundiremos y se difundirán por los medios que ya conocemos muchas gracias Daniel por haber venido acá a Barricada TV a vos a Barricada TV y como siempre firme acá bueno y bueno nos despedimos en un nuevo programa de Dale Fuego espero que haya resultado interesante y seguiremos charlando en otras ocasiones con Daniel de Sánchez Dale Fuego lindo nombre a Barricada TV a Barricada TV Gracias.